A ver, luego de lo que pasó el año pasado, como quedamos con las ideas nuestras muy bien posicionadas frente a la gente, a pesar de que la cosecha fue magra... Dos puntos, fue horrible, en realidad. La cosecha fue horrible. ¿Horrible te parece? Dos puntos. ¿Habiendo empezado en enero, Eduardo, con todo lo que nos hicieron? Desastre, dos puntos, un desastre. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con vos. Bueno. Yo creo que fue excelente la cosecha. Que además le permitieron al gobierno llegar al gobierno, es una cosa... ¿Qué? Hicieron el juego a Cristina. ¿Vos decís en serio eso? Sí, totalmente, convencido. ¿Vos decís en serio que nosotros posibilitamos la vuelta del cristianismo? Que él, como Centurión, la Baña, posibilitaron que Cristina esté otra vez... ¿Pero qué es para vos la democracia? ¿Eh? ¿Qué es para vos la democracia? No, 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 perfecto, la democracia es eso, presentarse. Ajá, ¿y entonces? No lo dudo, no, no, no lo dudo eso. Es de facho eso, Eduardo. No, de ninguna manera. Sí, ¿pero qué? ¿Por qué? Hago un análisis político. Si lo se hecho fue Macri contra Alberto. Hago un análisis político. Un análisis político. Pero es un análisis político ridículo. Puede ser, yo soy ridículo. Es posible. Muy ridículo tu análisis, absurdo. Es posible que yo sea un ridículo. No, no, vos no sos un ridículo, ese análisis es ridículo. Quizás lo que usted me está diciendo, Fernando, eso es de facho. ¿Ok? Eso es ridículo. Porque vos me digas que porque yo me presenté Macri pierde vuelo al kirchnerismo, cuando sacó, o sea, vos decís, la cosecha de votos fue ridícula. Y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de votos que fue remagra, volvió a kirchner. Mirá, perdóname, Eduardo, ponete de acuerdo. O fue magra, o no fue magra. Pero si fue magra, nosotros no posibilitamos que vuelva el kirchnerismo.